Hola, en este vídeo vamos a ver cómo acceder a la biblioteca digital que dispone la UCAM para libros especializados en informática. Los pasos a seguir los voy describiendo a través de este vídeo. Inicialmente lo que vamos a hacer es, utilizando un navegador que debe ser o bien Firefox o bien Internet Explorer, no soporta todavía la versión de Google Chrome, vamos a acceder a esta URI que tenemos aquí en el navegador, es ucam.edu biblioteca barra biblioteca barra biblioteca digital. Una vez que estamos en esa dirección nos aparece esta página que nos explica un poco lo que es la biblioteca digital y aquí podemos acceder, si bajamos por la página, podemos acceder hacia abajo donde pone biblioteca ucam, a la parte donde pone, si estamos en casa obviamente, acceso desde fuera de la UCAM. Al pincharle aquí nos va a salir unas instrucciones, unos pasos de cómo debemos instalar para poder acceder a esta biblioteca. En concreto es un plugin que necesita el navegador Firefox o Internet Explorer, que se llama un plugin de Citrix, de la plataforma Citrix, que nos permitirá crear un escritorio remoto como si estuviéramos dentro de la propia UCAM en casa. Los pasos los tenéis todos aquí, no lo vamos a ver en este vídeo, están todos los pasos aquí bien descritos, concretamente es descargar un plugin que nos indica aquí y seguir los pasos de instalar. Una vez que esté instalado ese plugin, podemos volver a acceder al plugin, nos accederá a esta ventana de aquí, de la inicial sesión y aquí ya para entrar a la biblioteca únicamente se hace igual que en el campo virtual. En el nombre de usuario se mete el DNI que tengáis asignado a vuestra cuenta de campo virtual y vuestra contraseña. Le debéis aceptar y una vez dentro nos saldrá una ventana como esta de aquí. Aquí como ven estoy logueado en mi cuenta y tengo distintas aplicaciones. En concreto la que nos interesa es esta que pone aquí biblioteca ucam. Una vez pinchamos en biblioteca ucam nos va a abrir un nuevo navegador firefox, una nueva ventana en otro navegador firefox que lo que este navegador lo que es, estamos ya dentro del escritorio virtual como si estuviésemos en un ordenador de la ucam, con lo cual ya podemos acceder a la biblioteca. Lo que tenéis que hacer en ese nuevo navegador firefox es de nuevo entrar, volver a ingresar en la barra de direcciones, la dirección en este caso www.ucam.edu Biblioteca, accedemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es bajar en esta página, bajaremos hasta llegar a la página donde pone a la parte donde pone biblioteca ucam biblioteca digital. Pinchamos en biblioteca digital, esperamos que cargue la página, de nuevo esta es la página que hemos visitado al principio pero ahora lo que vamos a hacer aquí en biblioteca digital es decirle acceso ucam, ya no es desde fuera porque ya se supone que estamos dentro con el escritorio, es ahora como veis aquí acceso ucam. Al pinchar acceso ucam nos salen todas las posibles bibliotecas de las que tiene acceso la ucam y en concreto la que nos interesa a nosotros es la que pone el libro. Esta biblioteca en concreto está especializada en libros de informática. Si pincháis en el libro llegamos a esta ventana, como veis lo importante es ver que nos reconoce, aquí arriba tenéis en esta barra que dice que somos de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y ya estamos en el buscador, a partir de ahora ya trabajamos con esta librería. El buscador es muy sencillo, es como cualquier otro buscador de cualquier página web, ingresamos el nombre del libro aquí y buscaríamos en el libro y ya podemos acceder a esos libros. Mi recomendación es que hagáis una cuenta, es decir, creéis una cuenta propia para esta librería, lo podéis hacer pinchando en iniciar sesión, una vez que pincháis aquí nos saldrá el formulario de iniciar sesión, podéis ingresar con vuestra cuenta de la UCAM y una vez que estéis dentro, a mí ya me ha reconocido aquí, ya podemos buscar libros y añadirlos a nuestra librería particular e incluso también lo que podemos hacer es descargar parte de esos libros. Por ejemplo, para modo de ejemplo voy a buscar un libro de fundamentos de base de datos, pincho en buscar y el buscador me devuelve las coincidencias que he encontrado, aquí tenemos unos cuantos, se puede ir refinando, ya digo, por supuesto, como queréis refinarlas y las opciones para cada libro en concreto vais a ver son las siguientes. Tenemos un lector en web que hay que instalarse un plugin de java que nos lo pida al hacerlo, también se puede pinchar sobre el nombre del libro y entonces nos sacará, ahora veremos, nos sacará la información del libro y luego también pues tenemos una posibilidad de añadirlo a nuestra librería pinchando en add to bookshelf, ahora os enseñaré mi librería, ahí se añadiría para no tener que volver a repetir las búsquedas una y otra vez sino que una vez que encuentro el libro que me interesa lo añado y una última opción que es la de descargar. Esta opción que os enseño aquí nos permite hacer descargas legales del libro para poder consultarlos en casa tranquilamente. Se puede descargar bien utilizando cierta parte que nos permite, hasta 40 páginas por ejemplo, poniendo el número de las páginas o también se puede descargar el libro completo, utilizándolo desde aquí, bajo la licencia de adobe digital editions. Para eso necesitaremos un visor de adobe especial, que también nos pide instalarlo, en el que se puede ver el libro y se puede consultar desde casa, desde el ordenador. Por último decía, os enseño cómo se podría ver la librería. Una vez que tengo libros puestos en mi librería, tengo aquí, una vez que tengo mi cuenta, tengo un enlace en mi estantería, que al pinchar en él me aparecen los libros que posteriormente he ido buscando y he ido añadiendo a mi estantería. Una vez cargado, tenemos aquí los libros. Como veis, ya digo, si pincho por ejemplo en el nombre de un libro, este libro de C por ejemplo, al pinchar en el nombre del libro me va a dar más detalles sobre él y además también me va a permitir consultar en un visor un poquito más grande ver el contenido del libro. Puedo navegar a través de él, pinchando en contenido, me da todos los capítulos que tiene y a través de él puedo ir consultando los capítulos que tengo aquí. De aquí de nuevo también me vuelve a permitir otra vez la opción. Puedo meter notas, puedo subrayar, puedo hacer mis marcadores en esta librería y de nuevo tengo otra vez la opción que hemos hablado de la descarga. Bien, pues esto es todo de este vídeo para enseñar cómo acceder a los libros electrónicos.